Y me encontré ahí al señor ese de Carmelo y le dije yo de quedar vendiendo, voy a comprar sandía, los bichos y todo. Y después cuando ya el bicho se fuera, empezó a sobrepasarse y a andar, queriendo me tocar, diciendo que yo estaba rica, que era aquella, que tenía que poner la sandía y después conmigo salió. Pero ¿por qué anda así? Pues no se ponga tan... Lo que pasa es que me molestó, me molestó lo que hizo, me dio un poquito de cólera porque yo andaba vendiendo y no andaba haciendo para que él saliera con eso. Sí, pero no se ponga tan enojada, ¿verdad? Lo que pasa es que también, lo que más me enojo también, que fui andando a mí a buscar un poquito de ayuda y para contarle y más al dios que no me creyeron nada, ¿verdad? Lo que más me enojo. Sí, pero a mí no me dijo. Por eso fue que hasta ahorita lo acabo de encontrar. Yo sí, le voy a acercar, se lo voy a apoyar, ¿qué tal? No, gracias entonces. Bueno, pues usted sí me cree lo que me pasó y me está apoyando. Pues sí, pero no es para que se ponga así, mira, está sudando, está, ¿verdad? Es que sí, me molestó bastante porque supuestamente ya tengo amigas, supuestamente tenía amigas, pero por lo que yo me equivoqué. Sí, pero ya, olvides, ella dice, mire, la está sudando. ¿Están enojadas por eso que hago qué? Sí, pero ya que le vaya pasando, ¿se acuerdan? Vale, vamos a tratar de dejar el enojo, por lo menos. El enojo no es bueno y si está así, no va a estar aquí. Pues sí, yo sé que no, pero es que también que hagan eso así, por así también, un poquito de colera, por eso fue que me molesté yendo así, pero... No, 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 no. Pues sí, por eso le digo que me dio colera y todo, pero... No, de eso, no te van a andar queriendo sobrepasar con una mujer. No, pues por eso, pero el problema fue que él, como estaba solo yo, quizás pensó de que ella podía hacer lo que él quisiera. Sí, pero, este, no, pues... Allí nunca le voy a andar haciendo caso. ¿Cómo hace que le voy a hacer caso y por eso me alteré y le puse una caseta? Por eso, pero sí, es demasiado lo que anda haciendo. Sí, la verdad, sí, lo peor que da a conocer que es otra cosa y en realidad es un gran tipo. Sí, porque supuestamente él dice, este, amigo. Ajá, ese es el detalle, por eso me confía de él y sale con las cosas. Y bien sabe. No sé qué es lo que le agarra a ese, a ese carmel. Vamos a ver, a ver qué le pasa. Ajá. Pero sí, ya hay un mejor adicto de cuidarlo, ¿sí? Ajá. Y ya se hace un operadito. Ajá. Y es que hay que olvidar lo mejor de eso porque... Sí. Si no... Pero eso sí, que si lo vuelve a hacer, sí lo voy a arreglar más. Si lo vuelve a hacer. Maris. Maris. Hola. ¿Dónde va, vieja? Acá. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa? No en punto de vista que no me acaban de hacer. No en punto de vista. Si quiere ya leemos, si quiere pa' que... Ahí lo tienes. ¿Vaya? Cómo es por tú lo vamos a parar... No en punto de vista... A ver qué le pasa... Pero sí va como... Tiene distraída. ¿Y los rabos quedan sola? ¿Sí? ¿Sí entras a con Belén? Ajá. Vamos a ver. Y le doy un poquito de privacidad para que estaciquen. Sí, un poquito de privacidad para que estaciquen. Bueno, pues está bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda así? ¿Usted no anda triste? Es bien raro que ande así. ¿Qué le pasa? Yo no fui a buscar a Ren. Y ahí era Juan. Estaba García. Yo pensé ahí por él. Por él. Él salió de la casa diciéndome que paró de la nueve. Entonces, ¿ustedes fueron los que fue a buscar ahí entonces, Juan de la nueve? Ajá, los fui a buscar ahí. Y ellos me lo negaron. Y ahí, pues... Bueno, venía saliendo del cuarto. Viendo la nueve. Venía... ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó con Ren. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué pasó? Venía en camisa. Venía... Hasta sudando. ¿Y no le dijeron que no estaba ahí, por? Así me dijo algo con Juan que ahí no estaba. Joder, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? ¿También salió el cuarto? ¿Era así? Era común. Estaba en el chico tan nervioso. No me querían decir. Joder. Y Ren es lo mismo también. Venía bien nerviosa. Y cuando me vio, se impresionó. Y no le dijo nada. No le explicó nada a él. ¿Por qué andaba así? Ni nada. No, ni explicación. Como que no le importó. Joder. Qué feo, la verdad. Porque Ren tenía que dar la explicación y decirle que por qué andaba así. Porque había salido del cuarto. Lo peor que era del cuarto, Jalio. Como le dije, Dios me dijo que no me pusiera así. Que no era lo que yo pensaba. Y yo le dije que... Como no iba a pensar mal que venía del cuarto, no venía de la puerta. Pues sí, le pido que hacen camisa y todo. Queda la alba. Y también a bichos, ¿para qué? Se lo negaron. Ese es el dondo. ¿Por qué se lo negaron? Y eso fue lo que me puso más en duda a mí. Porque otros habían sido los bichos. Y le habían dicho que ahí estaban. Ajá, le he dicho la verdad. Si ese es el más malo, ¿por qué tenían que estar negando? No sé qué fue lo que me oculta. Y cuando yo me vine, ni siquiera hizo por buscarme, por darme explicación. Porque me importó. Pero no se ponga así, María, a ver qué. Tiene que explicarles que usted pida una explicación. Porque la verdad, eso que hizo no está bien. Eso no está bien. Tenía que dar una explicación. Al menos, pues, seguirle, decirle, mira, María, no se confunda. Esto pasó o algo así. Es una explicación a lo que veía esto. Y eso ya es lo que más me ha dolido. Sí, tiene razón. La verdad, sí, tiene mucha razón. Yo la entiendo porque... Entre mujeres nos entendemos y no sabemos comprender lo que pasa, pero sí, creo que ahí se hizo mal porque tenía que dar una explicación. Gracias. Gracias para poder... Ya sabes... Ya sabes que si aquí están. Ya suerte que lo encontramos aquí, ¿verdad? Para poder... Para poder... Porque yo le he hecho una... El lance de... Porque yo le he hecho una... Sí, porque son hermanos, tiene razón. Son hermanos, ¿entiendes? Y yo le he hecho un... Sí, también tenemos a la o nosotras. Porque... Acuérdate que estando él aquí. ¿Usted no me va a querer contar lo que le iba a pasar? ¿Me iba a decir otra cosa? ¿O no iba a decirme nada? No le iba a contar. Eso es lo que iba a pasar. Sí, le he tenido ahí espacio para decirle delante de él. Pero sí, la verdad, me dolió lo que hizo Renan porque no sabía decirlo. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Más lo que he hecho es mentirme. Sí, el sentido es por algo. Eso me curó. Sí, tienes razón, Mari, pero ella va a tener explicación para todo esto, ¿verdad? Va para, Mari. Este... Ahí hablamos después, a ver qué solución le va a... Renan, a esto, me cuento. Claro. ¿Qué pasó? Me cuento. Me cuento. Me cuento. Me cuento. Venga, pues, seguimos hablando aquí. Ya sé, lo entiendo. Sigamos hablando aquí entonces para que se sienta un poquito menos triste por lo que le ha pasado. Ya sabes, siempre vamos a estar aquí. Somos amigas por algo y no vamos a dejarla el momento que más le necesito. Gracias, chico. Le agradezco ahí. Y créanme que de todo corazón deseo que hay una solución para lo que les pasó. Y que... Que le tenga una explicación buena para lo que acaba de pasar. Porque... Sí, porque la verdad... Yo ya no hay ni que pensar. No quisiera... La verdad no quisiera ni oírlo porque... Tengo mucho miedo. Sí. Pero es mejor que sí lo escuche y hable con él porque recuerde que si están así, nunca va a saber qué en realidad pasó y nunca va a saber la explicación de él. Entonces tienes que hablar con él y enfrentar las cosas y decirle que le diga qué es lo que pasó. Sí. Porque si no habla con él es más triste todo el tiempo. Pero la verdad es que... Yo ya tengo mucho miedo a... A que pase algo más... A que pase algo más... A que... Ajá... ¡Voy a usted! ¡LlllllllLllh! ¡Hola! ¿Muy a Dravia ya? Augh, nos vamos a saludar eh. Mira, ven! Callamos aquí a un ratito... Es mejor, entre más amigas es mejor, entre las dos amigas es la solución, el problema que tiene. Vamos a sentirse un poquito más cómodo también, porque ahí va a tener dos versiones diferentes para ver qué es lo que se siente también la Olga, así que esto le da a ella. Sí, tiene razón. Sí, porque la verdad es que tiene que ser un factor. Hasta ahí me siento mal si ya conoce lo que le pasó, porque igual si no hubiera pasado de eso, me hubiera sentido. Sí, la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Este. Nada, aquí hay un problemita por lo que le pasaron a Ari. ¿Y eso por qué? Por Rene. ¿Y qué le hizo a Rene o qué? ¿Ya puede saber? Esto es lo que yo quisiera, es una explicación favorita, no me voy a hacer conmigo, pero sí está muy bien. ¿Pero y qué? ¿Lo voy haciendo algo o qué? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Venía ahí de mi cuarto a la nube. Venía con camisa. Venía mojada, traía la camisa. Venía dando risa. Venía a mi mami. Y es lo que me dice ella de que no entiende, dice de que, este, porque Rene no le dio ninguna explicación en ese momento, y lo peor que dice es que Juan Hidalgo le negaron que estaba ahí. Bueno, la verdad, sí, no se las miedo. Cuando yo me vine de mi casa, ahí se quedó Rene. Bueno, entonces ahí se quedó todo bien. ¿Qué? ¿Tenés temprano, Rene? Pues sí, algo temprano. Vaya, ajá. Imagínense, los muchos años que no he estado ahí. Bueno. Pero no esté así, Mari. No esté así, hombre. Ya. Tranquilítese. No esté así. Sí, hombre, ¿por qué? Ay, deja, Rene. No lo ponga así porque ya le dije, una solución va a haber a esto. Pues sí. Sí. ¿Sabes qué? Mejor, ¿qué le parece si le invito a que salgamos el domingo? No, bueno. Hay con unos amigos que tengo por ahí. Se los voy a presentar. Yo creo que no es una opción, Olga. Ándele, hombre, ¿para qué se les quite eso de la tristeza? No, hombre. Imagínese, Rene, no se sabe qué es lo que anda haciendo y la María la hay. No, hombre. Pues sí, pero imagínese. Ella anda buscando una explicación y que ella haga eso también. Pero es que ella no va a ir a hacer nada malo. Ella solo va a ir a divertirse, pues. Pues sí, pero las confusiones existen, Olga. Imagínese, le cuentan a Rene. Ay, usted, caro, ven, díjela. Que viví hasta un rato. Esa verdad sí tiene razón la verdad. Pues sí, ¿para qué se va a andar amagando la vida llorándole a un hombre? Eso no se hace. ¿Ustedes saben lo mejor? Pues sí, pues saben lo mejor ahí. Porque la verdad siento de que esa no fue la solución. Para mí, pero ustedes saben lo mejor y a Mariela ya sabe la verdad. Lo único que quiero es que Mariela esté contenta. Pues no hay que salgamos a divertirnos, un ratito a bailar. No creo que sea malo. Ahí traerlos un rato, tiene razón. Está bien, entonces ahí ustedes saben lo mejor. Ahí los vemos después. Vaya, está bien, está bien. Salud. La verdad no lo que me está abriendo. Pues sí. Porque la verdad, nunca he salido yo así y él te vino para arriba. Ay, imagínese. Él sí, porque si él puede, yo no puedo también salir a divertirme un rato. Pues sí, como le digo, no voy a ir a hacer nada malo. Simplemente le voy a presentar a unos amigos que son súper amigos míos. Desde hace tiempo no va a pasar nada. Solo vamos a divertir un ratito. Y René la deja de hacer. No. Entonces sale él, no voy a salir yo. Tienes razón, va. Ah, pues no, pero ya nos fuimos el domingo entonces. Vamos un rato. Sí, los bichos van a venir aquí a recogérmelo. Y un solo le vamos a decir que para allá por su casa para que nos vayan. Bueno, va, está bueno entonces. La cara no quiso ir. Ay, yo tendría su razón. Claro, que no habrá querido ir. A ver, y creo que tiene novio, quizás no. No sé, yo creo que quiso ir por eso y como. Quizás. Pero imagínese, no iba a ir nada mal el novio. A ver con cuánto no va a andar y ella preocupada. Total. Tener razón, vamos a ir a distraerlo un rato. Pues la cara no quiere salir. Sí, ella suele estar encerrada ahí en la casa. Ella sabrá por qué. Sí, hombre. Espera. Pero, nosotros hay que salir un rato. Yo tengo a mi persona ahí, pero él no se va a esperar que lo que él no tiene. Bueno, tal vez ella lo diga y como ya le dije, son amigos mías. Confía en mí. Por eso le hice la invitación, porque como no va a pasar nada mal. Vámonos ya. Vamos. Sí, hombre. Está súper chévere. Dije, vas a querer venir yo. Sí, te divierto. Sí. Más con el DJ que trabaja. Sí, hombre. Te hice un papasote para lastimar a Mente. Ahí, hay que dejarlo. ¿Qué pasa? Solo a divertirlo un rato, nada más. Ah, sí. O sea, total. Pasa, pasa. Está bueno, entonces. Gracias, Iscola. No, no, ya sabe, Mariposa. Gracias. Y la, 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 el iba a decir, ¿y será que eso es tu papá? A mí me loco, porque ya que está acompañada de todo, pero siempre se preocupa por él. Pues la verdad, que es que es la primera vez que lo va a hacer, yo voy a ver que ahí, porque está. Gracias por ver el video.